La caja que hambre de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja que hambre de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja que hambre de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja que hambre de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja que hambre de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja que hambre de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja que hambre de este día. La caja que hambre de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja de este día, a la vida segura, en Vosra María. ¡Vosra María y María! ¡Vosra María! ¡Vosra María! ¡Vosra María! La caja de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja de este día, a la vida segura, en Vosra María. La caja de este día, a la vida segura, en Vosra María. Esa bienvenida, bienvenida sacera, Uraibos la alea, Uraibos la alea. Hermanos y hermanas, Nais tu caro nazagaru nazioni hundu parcipar posada le uslio, Posada de divišire o nas nagu kat tiempo, kat divide jesus, Uze nagaru na ay evangelio te nazan, del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 11 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir, el que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, según leo vocabrio nacimiento que Jesús primeramente de cloro